Un botín inesperado. Quizá los ladrones todavía no lo sepan, pero su preciado tesoro no es más que un minibar. Los malhechores sustrajeron por error el minibar de una habitación de un hotel. Su idea era la de hacerse con la caja fuerte, pero su similitud con la curiosa nevera ha hecho que se lleven nada más que unas botellas. El personal del hotel está desconcertado. La primera en darse cuenta fue una de las encargadas del personal de limpieza que estaba realizando el servicio. Cuando yo llego a la habitación y me encontré con el boquete, casi me da algo. La verdad es que estamos todos bastante confundidos. Y es que la habitación asaltada tiene un inquilino muy especial. El mismo director del hotel en ocasiones se hospeda en ella. La policía está haciendo una investigación, pero nosotros no descartamos tomar medidas al respecto. Por el momento lo único que pueden hacer es contemplar los daños causados. Ahí tienes como lo han dejado. Y bueno, pues aquí está la caja que descolgamos.